Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo les relataré brevemente la historia de Harbinger, su origen, sus primeras apariciones, etc. Recuerden que en la descripción del vídeo les dejaré links de algunos de sus cómics y productos como figuras de acción, funkos, etc. ¡Comencemos! En la continuidad precrisis, Lila Michaels era asociada del Monitor con quien se dedicaban aparentemente al tráfico de armas. Todo eso cambió durante la crisis en las tierras infinitas, donde adoptó el nombre y la apariencia de Harbinger, y se reveló su poder de dividirse en diversos yo, quienes podrían reintegrarse más tarde, a los cuales envió a través de varios puntos en el tiempo y el espacio, incluso a través de realidades diversas, inicialmente para reclutar la ayuda de los superhéroes y supervillanos de la lucha del Monitor en contra de su gemelo malvado, el Antimonitor. Más tarde, Harbinger también fue un personaje central en la historia de Milenio y fue miembro de los Nuevos Guardianes. En un momento fue invitada a servir a la nación de Temisirá como historiadora oficial de las Amazonas. Cuando la nueva Supergirl vivía en Temisirá para aprender las tácticas de batalla, ella y Harbinger entablaron una estrecha amistad. Sin embargo, eso no duró mucho tiempo una vez que las fuerzas de Darkseid atacaron Temisirá. Ella fue asesinada por las Mujeres Furias en las costas de la isla, mientras que los clones de Doomsday atrajeron la atención de las demás a la guerra. En la post-crisis infinita, Donna Troy se comportó como una nueva Harbinger heraldo en la serie 52. En el nuevo multiverso, los Monitores emplean a varios heraldos, entre ellas a Dark Angel. Harbinger fue reanimada como Linterna Negro durante la noche más oscura. La primera aparición de Harbinger es en abril de 1985, pero como lila, fue en julio de 1983. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los espero en próximos videos.